Señor Presidente, yo voy a tocar el punto que usted acaba de mencionar sobre las tarjetas del bienestar. Yo me dedico a compartir información a todos los beneficiarios que tienen esta tarjeta del bienestar y le tengo que informar que desafortunadamente cuando se les entrega la tarjeta o cuando acuden los servidores de la Nación, porque ellos son los encargados en notificarles a los beneficiarios de las dos pensiones, tanto como la de adultos mayores y la de discapacidad, que tienen que esperar 10 días o 20 días y pasa ese transcurso de ese tiempo, de esos 10 días y esos 20 días y la tarjeta sigue sin activar. Yo le quería preguntar el motivo por el cual no se está entregando con recursos o por qué no se activa la tarjeta y pues también le tengo que decir que desafortunadamente existen beneficiarios que tienen más de seis meses, si bien les va tres meses a lo mucho, que no han recibido ningún apoyo en su tarjeta del bienestar, señor presidente. Esta es la pregunta que yo le quería hacer. Hay una tardanza, se entrega la tarjeta para la dispersión del recurso, hay un tiempo porque se hace un trámite, se está cuidando para que no haya corrupción, eso es lo que demora, pero no en todos los casos. Por ejemplo, yo por eso ando recorriendo el país, me paran en la carretera para plantarme algo, me encuentro un adulto mayor y le pregunto, a ver, ¿ya te llegó el apoyo? Y si es un joven, le pregunto si ya le llegó la beca y estoy constantemente viendo esto. Ese es otro caso también que le quería externar, señor presidente, relacionado con la beca del nivel media superior. Sí. Existe un caso que está inclusivamente publicado en la Coordinación Nacional de Becas, el nombre del alumno David Yepes se publicó el día 11 de mayo del CETIS 87 de Alicia Chihuahua, no le había llegado su beca al joven y los compañeros de su salón le aportaron, que ya habían recibido obviamente su beca al joven, pero existen varios casos en diferentes estados y yo he seguido al pie sus conferencias, tanto aquí como cuando usted lo ha mencionado, cuando sale de gira en el país y usted ha dicho que esa beca es universal y se les está excluyendo a los jóvenes. Por lo general se está aplicando, son alrededor de tres millones quinientas mil en el caso del nivel medio superior, pero sí hay alumnos que de manera inexplicable no están recibiendo el apoyo. O sea, le llega en una escuela, en un plantel a todos y a algunos no, pero ya se está viendo, o sea, nos están ayudando los padres, los mismos muchachos, los ciudadanos, gente como tú. O sea, que es lo que estoy demandando o pidiendo, no exigiendo, pidiendo cooperación, que todos ayudemos a empujar al elefante, que todos me ayuden a empujar al elefante para que camine y le quitemos la reuma, así dicen en mi pueblo, la reuma y sobre todo la mañosería, o sea, al elefante. Entonces, esto que hacen es, y lo que hacemos, para que se acabe la corrupción, se termine el engaño, la simulación. Imagínense lo que hacían antes, usaban el nombre de las gentes y no les llegaban los apoyos, o llegaban con moche, con piquete de ojo. Entonces, eso no, pendientes. Y vamos pronto, porque ayer tuve una reunión precisamente con todos los integrantes del Gabinete de Bienestar y ya estamos por terminar los censos y los vamos a subir a una página, todos los censos. estamos hablando de alrededor de 18 millones de beneficiarios y ahí todos vamos a estar vigilando que la niña, el niño con discapacidad esté recibiendo su apoyo y que podamos hacer evaluaciones, supervisar, ir al lugar más apartado. A ver, aparece de que se están entregando una pensión, ¿es cierto? ¿Estás recibiendo? Señor presidente, yo quería comentar sobre este tema, porque nuestros lectores jóvenes nos piden que si usted pueda hacer una revisión de estos jóvenes que están en bachillerato, en escuelas particulares que están trabajando y no tienen para pagar su mensualidad. Tenemos eso que estamos resolviendo, porque estamos viendo los que estudian en escuelas privadas, se les dio preferencia a los que estudian en escuelas públicas, pero también, como tú lo mencionas, hay muchos jóvenes de familias humildes, pobres, que están en escuelas privadas y que pagan colegiatura y que requieren también el apoyo, ahí vamos, poco a poco, estamos muy conscientes de eso y va a depender de la disponibilidad de los recursos, pero vamos a ir ampliando y ampliando y ampliando los programas. Lo importante es que ya tenemos el esquema general, que es lo que yo menciono de establecer este año las bases de la transformación para que en el porvenir sea reforzar lo que se inicie este año. Ya estamos muy cerca de las 300 mil becas para estudiantes de nivel superior, 300 mil. Es como si se hubiese creado una escuela superior como la UNAM, me refiero en cuanto al número de estudiantes, porque la UNAM tiene como 300 mil estudiantes, bueno, 300 mil jóvenes pobres de nivel superior están recibiendo una beca de 2 mil 400 pesos mensuales, pero no son todos. Entonces, queremos que no sean 300 mil, queremos aumentar eso, el número de beneficiarios. ¿Cuándo se daría el informe, señor presidente? Porque yo tengo el último informe que lo entregaron el día 28 de mayo, en el último informe, son como 285 mil ya entregadas, de las 300. Bueno, el último informe más cercano fue el día primero de julio. Ah, ¿que demos un informe? Ah, sí, 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 lo podemos hacer, lo podemos hacer, porque el primero de julio… De hecho, yo he tocado puertas, perdón, te lo interrumpo, señor presidente, he tocado puertas en la Secretaría de Bienestar aquí en Reforma, para que me puedan otorgar información relacionada con los nuevos datos o si ya hay más avances. He tocado también puertas aquí en Insurgentes Norte, donde se encuentra la coordinadora y desafortunadamente el trato no es tan digno que, digamos, también yo le tengo que decir esta parte, porque ponen muchas trabas para que uno pueda compartir la información que uno necesita y poderla compartir a toda la comunidad beneficiaria. Pero afortunadamente tenemos esta posibilidad de comunicarnos. Entonces, en el Zócalo, por ejemplo, en el caso de las becas, recuerdo que hablé de 270 mil el día primero de julio, por eso hablo, porque ayer, si recuerdo bien, fueron 285, o sea, va aumentando, ya casi estamos por llegar a las 300 mil en el caso del nivel universitario. Gracias.